En el año 2002, cuando Josué Velázquez se dio cuenta de que era demasiado tarde para salir de su suplicio, contactó a Juan Ramón Sáenz a través de su programa de radio en busca de ayuda, y aquella aterradora llamada se convirtió en la evidencia más espeluznante de lo que pudo haber sido un contacto con el demonio. Casi una década después de que Josué diera a conocer las atrocidades de sus actos, el equipo de Extranormal logró contactarlo y viajó para que él mismo nos relatara todo lo acontecido desde aquella llamada. Para concedernos esta entrevista, Josué nos pidió que se realizara en medio del agua a bordo de una embarcación, y además de ello, nos pidió la presencia de un personaje. Sabemos que Juan Ramón es una persona importante que ha ayudado en todo tu proceso, y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo, para que tú te sientas a gusto. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante, una historia, una experiencia que cautivó, y que puso los pelos de punta a todo México hace nueve años, es una situación que puedes creer o no. Pero al escucharlo, al darme cuenta que era una persona muy documentada y que sabía de esto, le puse más atención. Una de las situaciones más graves de lo que ocurrió con Josué, es que él hizo con conocimiento de causa, con preparación, un trato, un pacto muy fuerte y muy poderoso. En aquella ocasión, Josué relató a Juan Ramón Saenz el motivo por el cual decidió adentrarse en el mundo del satanismo. A la edad de 14 años, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión... Bueno, llegaré al punto, señor. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. La desmedida ambición de Josué era el oscuro deseo que lo impulsaba a querer tener contacto con los seres de oscuridad. ¿Cómo fue este primer encuentro con la oscuridad? Sentir las ganas de hacer cosas malas. Y yo dije, bueno, si yo me hago amigo del diablo, pues el diablo me va a ayudar. Pero el diablo es el padre de la mentira. El diablo es malo. Josué tenía ciertas ambiciones que no podía cumplir, tal vez, si se iba por un camino normal de luz. Bueno, realmente no conocía mis capacidades. O sea, si yo me remonto tantos años ahora, me voy a dar cuenta que sí hubiera podido. Cuéntanos, tuviste mucho dinero, tuviste cosas materiales. ¿Qué tipo de cosas llegaron a tu vida? Bueno, pude generar una enorme empresa, pude tener muchísimo dinero. O sea, una cosa de verdad, mucho dinero que no extraño. Llegó un punto en el que Josué hizo muchos rituales que implicaban cosas muy dolorosas para los demás. Sí, 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 sí le hice daño físico a mucha gente. ¿A qué punto llegó este daño físico? A matar. A matar. De estos terribles actos homicidas, hubo uno que lo haría merecedor de una joya que le otorgaría poder casi infinito. Y el terrible relato quedó grabado en esa llamada. Me entregaron un anillo que todavía conservo. Es un anillo llamado anillo del rey Salomón. Es un anillo de dominio. Para poder obtener este anillo, tenía que dar a un familiar. y pensé en mi abuela. Le dije, sí, ella está grande, ya vivió, ya... ya... perdón. y a mi abuela la maté. La dormí, la desvestí y la empecé a cortar. Era un proceso largo, con muchas cosas, sin luz, pero sin embargo yo veía. Es impresionante ver cuando alguien se está muriendo y que tú estás... tú puedes decidir sin seguirle tapando la boca o dejarle entrar aire. Yo no moví mi mano. ¿Y eras tú quien hacía estos actos sanguinarios? Sí, sí, yo los encabecé. Yo los dirigí. A veces sí hubo gente más. ¿Tenías plena conciencia de lo que hacías? Sí. Sí, yo no estoy loco. ¿No era ninguna posesión? No, jamás he sido poseso. Actué influenciado por mi propia maldad, engendrada por Satanás. ¿Qué va a suceder con todas estas protecciones y símbolos que traes contigo después de que te quites el millón? Bueno, estas son cosas que... que deben permanecer conmigo. Esas cosas por sí solas tienen un poder. Esta es como un arma que por sí solas matan. ¿Puedes describirlas? Bueno, aquí tenemos a un muerto. Un muerto es un hueso muy antiguo de un difunto, de una persona que vivió, que mediante cuestiones se ha trabajado para mantener la energía de este ser. y es un símbolo de protección. Es mi sentinela cuando duermo. Los pingos atacan también de noche y entran por la puerta como el ladrón por la noche. y puedes decirnos ¿qué rodea a este hueso? Este es un atado, este es un atado que es un trabajo pues muy fuerte de brujería sopa, es un amarre que se hace. aquí tenemos agarrado a una deidad que estaba como un perro rabioso queriendo hacer cosas. Entonces se ata para que no pueda ya hacer más daño, sobre todo para poder tener esta entrevista sin ningún problema. Y es que cuando me reúno con Juan Ramón generamos, fusionamos cosas y llamamos cosas. Hemos visto Juan Ramón que Josué en algún momento tiene que parar la entrevista porque recibe alguna especie de ataques. Son ataques energéticos que para él ya son comunes, para nosotros no. Es que no les gusta que hable de esto. Para empezar no les gusta que se salga. En segundo lugar no les gusta que hable de esto. Y así como lo atacan ahorita lo atacan a cualquier hora del día. Y pueden ser ataques desde leves hasta fuertes. Te preguntarás por qué, digo, el público tal vez no sabe pero estamos en un lugar secreto en un lugar donde determinó Josué que nos viéramos. No podemos revelarlo y se preguntarán por qué. Hay gente, hay gente que le quiere hacer daño a Josué. ¿Estos grupos siguen tras de ti? Así es. Dentro de este proceso hubo gente que se acercaba a preguntarme cosas. Gente muy poderosa que tal vez le da miedo que yo revele nombres o revele cosas así. sino de gentes que participaban en nuestros grupos de reunión importantísimos. Políticos que jamás hablé pero simplemente nos vimos. la situación está muy bien. No, 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 no. No, no, Y para yo realmente justificar mi permanencia en la vida, es con algo que haga. Hoy soy una persona que comprende todo lo que hizo, pero sobre todo que sabe lo que no se debe de hacer. Lo Josué será aquella persona que te va a escuchar y te va a poder decirte, es por aquí, sin temor de equivocarte, porque tenemos la voluntad de Dios. Y estamos seguros de que lo vas a lograr, porque tu esfuerzo y todo tu sufrimiento merece la pena para que lo logres. Tú serás una persona de éxito y sobre todo, lo más importante, una persona que ayude a los demás. Juan Ramón, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado, porque eres una pieza importante para Josué, porque él no se siente cómodo si no estás tú presente en esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias a Josué y pronto estaremos nuevamente juntos celebrando que él está libre totalmente de esa situación de la cual salió del infierno. Esto es increíble, porque claro, la red de pedofilia, de entre políticos, de la reina de Inglaterra, de los senados, bueno, esto es una red gigantesca. Porque, le voy a decir una cosa, no hay político en la tierra ninguno, y menos nobleza, es claro, y menos vaticano, que no sean miembros de sectas y logias. Si no, no entra en la política. Y cuando entra uno, tiene que ser, le tienen que conocer y tienen que saber que va a estar presente en rituales satánicos, porque si no está presente, le desechan y no vale para la política. Porque tiene que formar parte de esta sociedad que ya quieren crear el nuevo orden mundial rápidamente y el microchip para esclavizar y luego eliminar a toda la raza humana. Cada día desaparecen más y más niños. Y la gente está impotente, aparte que con astucia han creado una red de miedo, de terror. Hasta los policías tienen miedo, porque cada vez que desaparecen niños y saben que tienen relación con políticos, con obispos, con nobleza, con banqueros, con jesuitas, no lo tocan ni le dicen carpetazos. O sea, el caso ya claro de la niña de Alcácer es uno de los que todavía el día que salga será una bomba de dimensiones globales internacionales. ¿Cómo en Madeleine Macken? Lo mismo, verá cómo arrasará todos esos casos y muchos más que saldrán con nobleza, con obispos, con políticos. Bueno, cuando se tire de la manta, cuando salgan los casos, la gente no lo va a creer. La red de control, vamos, es que llegará al confín de la tierra. Yo una vez recuerdo de haber hablado, que hice unos reportajes yo, en mi blog, sobre el caso de la niña Alcácer, la gente implicada que había. Hay gente que cuando eso salga no se lo va a creer. Pero gente, políticos, banqueros, obispos y noblezas. Pero implicados montones, ¿no? Que son los que pagan, los que están presentes cuando los obispos del Vaticano, uno de ellos fue el Benedicto, que incluso dentro del Vaticano se asesinaban niñas y niños en rituales satánicos, y se entronizó varias veces, este Papa actual igual, a Lucifer en el Vaticano, como el dios de este mundo a los cuales adoran ellos. Esto es alucinante. La gente está tan ciega, tan estúpida, que como dijo Juan Ignacio Blanco, cuando ya harto de que nadie le hacía caso, y de que lo único que recibía eran amenazas, el único mensaje que dio al final, está grabado en internet, es cuiden de sus hijos, porque si sus hijos desaparecen, no vayan a reclamar a ningún sitio, ya no aparecerán más. Bueno, es alucinante, y todo esto es una red criminal de pedófilos criminales, dictadoriales, miembros de secta satánica, adoradores de Lucifer. Una cosa es seguro, cuando estas cosas salen, es señal evidente de que el tiempo se les acaba a esos monstruos, y van a ser ellos destruidos definitivamente y para siempre. No solamente los seres de la oscuridad, muchos ya están en prisión en la isla de Malta, en agujeros inmensos que hay allí, sino los que quedan irán a parar allí. Y todas las sociedades que han colaborado con ellos, los han hecho multimillonarios, no va a quedar ni rabo de ninguno de ellos. De hecho, muchos están ilusos construyéndose bunkers en diferentes puentes de Sudamérica y en otros países, pensando que cuando llegue el cacao, se metrán los bunkers y van a sobrevivir. Donde quiera que se esconda, se les alcanzará, aunque se vayan a Marte, allí los harán volver a la Tierra para destruirlos. Estamos en tiempo de liberación, y antes de este tiempo, del fin, revelaré todo esto que he prometido revelar. Aunque haya el mundo entero opuesto a que esto se revele, lo revelaré. Pueden creerlo. El arca de la Alianza está en España, la sacaré, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, la nave de Salomón y los gigantes dentro de rocas. Todo esto será el palo final para desenmascarar todas estas organizaciones satanistas que han estado durante siglos asesinando niños. Los monasterios, que han sido centros de pedófilos, de criminales, han sido creados hace siglos para sencillamente sacrificar niños a la reina de los cielos. O sea, cada monasterio que se abre aparecen cientos de esqueletos de niños. Allí han ido el 70-80% niños desaparecidos en la historia, ahí están todos los cuerpos, los esqueletos, van a aparecer todos, millones, durante siglos. Estamos en una época privilegiada para mucha gente que anhela una liberación y una época de ajuste de cuentas para los monstruos diabólicos que han dominado el mundo y han aplastado el mundo y han raptado y asesinado millones de niños. Gracias. 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 Gracias.